El profe, ese copete joven, yo Yo, repruebo educación física, mi papá Las mujeres generalmente no pueden mantener el contacto visual con la persona que aman, las mujeres cuando les hablo Mi profesora, luego de quitarme mi Hot Wheels, por usarlo durante la clase Mi mamá, mi hijo, venga a la casa, que ya está listo el almuerzo Yo a los 8 años, dándole el balón a mi mejor amigo Alguien me insulta, yo con 6 años El que lo dice lo es Es un hechizo simple pero inquebrantable Cuando logras armar un rompecabezas en 6 meses y en la caja dice de 2 a 4 años Es puro ingenio papá Soy el maravilloso mago ñoño, soy un mar de conocimiento Niños antes Ma, vengo de jugar fútbol en la calle 3 horas seguidas, solo vine a tomar agua Niños ahora Mami, dame dinero para ir a jugar a la cancha sintética Señor, estos niños no tienen cultura Gente tatuada antes Oye colega, tatuame la cruz de Cristo que me ocupe toda la espalda Con máquina hechiza y tinta china como en la cárcel con dos cojones Gente tatuada en 2020 Quiero tatuarme un infinito de un centímetro en el dedo meñique de la mano ¿Tienes anestesia? No te conocía esas mañitas Pedí una play 3 en Mercado Libre y me vino una play 2, una play 1 y una carta de fusión de Yu-Gi-Oh Y ese Homero te bailó sabroso, papá Yo, ya te dije que es mi novia Mi compa con el que... Pensaba que teníamos algo La decepción La traición, amigo Suena la alarma sísmica Mexicanos Esta canción es lo máximo Se va la luz, una doña Viene hasta las 4 Si alguna vez te sientes tonto, recuerda que el Capitán América quiso asfixiar a un robot Lo peor de todo, Skullton sí se estaba sintiendo asfixiado A lo mejor le estaba presionando una mangarita de aceite ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón ¿Cómo recuerdo ese día cuando casi nos mojaban las cascadas? Esto fui, sí, ya está muy creíble El jefe de la empresa Solo haga lo que aprendió en la escuela Yo Cuando un vegano ve a alguien alimentarse de solo carne Eres un monstruo Pero es un jugador de plantas contra zombies El único monstruo aquí eres tú En 1998, Honduras construyó un puente sobre el río Choluteca Pero el huracán Michi desvió el río Ah, sos retro Me hace el amor, bien bonito Mujer dice que un duende la visita cada noche ¿Pero qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver?